El me trae con su canción la vida de amor El perfume de una flor, el río de un canto Y la estradera, la santa y el raiva El pueblo que aún no ha roto por la vida América, América Todo lo inmenso para ti es nuestra fe Cuando Dios te quiere Y también Y también Bueno Muchas gracias Yo les bendigo grandemente, espero que les haya gustado.